La diosis de Bayupar y en su nombre Monseñor Oscar José Vélez y Saza lamenta el sensible fallecimiento del padre Juan Guinar, quien falleció en la ciudad de Bogotá, el cual estaba recluido en una clínica de Bogotá y tras presentar quebrantes de salud, finalmente falleció. Pero, ¿quién fue el padre Juan Jesús Guinar Pascual? El padre Juan Jesús nació en Moncada, Valencia, España, el 25 de diciembre de 1935. Estando muy niño, perdió a su padre también llamado Juan Guinar durante la Guerra de España. A la edad de 10 años, su madre Milagro Pascual, quien se dedicaba a hacer pan, cuando Juan sentía olor a pan recién salido del horno, le pedía a su mamá una canasta para regalarle a sus amigos y a los niños que tenían hambre. De ahí nace el don de darle a los necesitados y mitigar el hambre. A los 13 años, se sintió llamado por Jesús e ingresó en la orden de hermanos menores capuchinos en el año 1948. Habiendo hecho su profesión temporal el 22 de agosto de 1954, se ordenó de sacerdote el 7 de abril de 1962 y llegó a Colombia en octubre del mismo año. Ejerció su ministerio pastoral en los siguientes lugares, profesor en La Caro, en Cundinamarca, seminario seráfico de San Lorenzo de Brindis, párroco en la isla de San Andrés y Providencia, viceprovincial en Bogotá, misionero en la Sierra Neva de Santa Marta y en la Sierra del Perijá, párroco en Barranquilla, director del hogar del niño en Bayerupar desde febrero de 1986 hasta la fecha. El padre Juan fue poseedor de un gran cariño, amor y dedicación, un hombre con espíritu franciscano, entrega a Dios y amplo conocedor de Colombia. Se destacaba por ser una persona preocupada por mitigar el hambre de los niños, ancianos y demás necesitados, además de cuidar la naturaleza y los animales. Era un hombre prudente, mesurado tanto en palabras como en acciones, respetuoso con todas las personas de cualquier clase y condición, despegado de las cosas materiales y por tanto del dinero. Buen amigo, manejaba relaciones de amistad y sincera profunda, gozaba de serenidad y calma con pocas palabras. Era discreto, callado y hablaba cuando le tocaba. Un misionero de espíritu abierto, no encerrado en legalismos, humano y guiado siempre por el principio de amor y la fe. El último encargo del obispo de Bayerupar había sido el nombrarlo exorcista de la diócesis y toda la semana tenía pelea y obtenía victorias contra el demonio. Los sábados el padre realizaba el exorcismo de los tres sacramentos agua, sal y aceite, que se utilizan como protección para alejar los maleficios. El padre Juan fue condecorado en varias ocasiones, entre los cuales tenemos homenaje a sus 50 años de profesión religiosa. Recibió por parte de la Cámara de Representantes la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz Gran Caballero por sus servicios prestados a favor de los niños y de la gente más necesitada en la costa caribe. El convenio Andrés Bello le otorgó al padre Juan la condecoración Secretaría Ejecutiva Andrés Bello en la categoría Honor al Mérito, creada con el fin de destacar el esfuerzo y contribución en procesos de integración en el campo de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. La Alcaldía de Bayerupar le impuso la medalla de honor al mérito María Concepción Loperena Fernández de Castro, máxima condecoración que otorga la ciudad Vallenata, porque dedicó 18 años al servicio del municipio de Bayerupar en beneficio de la niñez abandonada y huérfanos de familiares desprotegidas. La Fundación Éxito concedió premio nacional al padre Juan Guinar Pascual por su vida dedicada durante 50 años a la alimentación de la niñez. Gracias padre Juan por su esfuerzo y dedicación en el hogar del niño en la ciudad de Bayerupar. Paz en su tumba.